¡Buenos hermanos niños! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Ale Rodríguez! No, pero dale un reto alguno al que vea. Si no, no... ¡Buenos hermanos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que feo! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias izquierda! ¡Gracias! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiepus me puede guiar chulo! ¡Gracias! 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 Marco el penal. ¡Gracias! ¡Me Estás visto salir, eh! Este es el cuadro anterior, el Neyra, que se ha caído y se está naciendo blanco. ¡Vale, dale, dale, Sandi, dale! ¡Vale, dale, 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 monos! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El que va tomando el último que... ...que... ...que va tomando el último... ...el que tiene el casquito en la... ...en la... ...bachos... ...en la... ...es Baches, es Cooper, es el... ...es... ...la mal no fue el nombre... Agustín... no se da el apellido... Agustín Tonello, ¿conocer? Agustín Tonello, se llama Agustín y el apellido no lo recuerdo Agustín Tonello, se llama Agustín Tonello Últesteros pronto Agustín Tonello... Agustín Tonello... el campo y el costerel tiene unarquido ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Atre soothingla. Oh, la poncia, lo vale! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Fin ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gol! 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 ¡Guila! ¡Que buena! ¡Buena eh! ¡Quién comás! ¡Mi parvenir a la tribuna! ¡A 차 Vegan de nuevo! ¡Fuerzo! ...a veces no lo cobren ¡No! Muchas veces no ¿Contento que lo cobren? ¡No, fú... Hay que jugar de local Algo tiene que ser humano Cuidado a ti, se dice Cuidado a ti, se dice Vamos a bordo ¡Orden! 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 ¡Vamos! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos a busca! ¡Vamos a busca! ¡Dale! ¡A la aguja! ¡Vale! ¡A la aguja! Gracias. 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 Ahí hay un floco abrazado al puesto. Está puesto de novio. Gracias. Dada la vuelta, dada la vuelta, mira para adelante ¡D battling e Wilson, además efectivamente! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Vendosa! ¡Vamos, Bretonacos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Listo, Migueles! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos el golfe. ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Mámonos! ¡Tranquilo! ¡Puedo jugar! ¡Es muy bueno! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Arriba! 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 ¡No te gusta! ¡Vale! Chiste fácil, ¿eh? Chiste fácil ¡Vamos a verlo más! ¡El perro! ¡Bien! 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 ¡El 1! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está adentro con el mole! Gracias. ¡Paciencia! ¡Vamos! ¡No! ¡Esto, señor! ¡Esto está la concha de calor en la carga! ¡Rápido, atrás, rápido! Vamos a jugar. Vamos a jugar, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Viene Tommi! ¡Mancho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mendoza! ¡Gracias! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos! ¡No es esto, no! ¡No es esto! Paco, 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 Pedro, ¿cómo van? ¡A ti! ¡A ti! ¡Ordenado Alenso ahora! ¡Ordenado Alenso! ¡Mirá! 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 ¡Arriba, Matías! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Matías! 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Todos los penales cortamos la ventaja y vamos a entrar. Todos. Otra vez que sale Álvarez. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Cuidado los penales! ¡Sin penales! ¡Infracciones! 8 ¡Vive! 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 ¡Rápido! ¡Vamos rápido! ¡Hay miedo! ¡Vamos! ¡Manos! ¡Manos! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Vamos, vamos, hay que correr, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, Maulelele! ¡Arriba! 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 Me merece todo lo que quiera, no hay problema. ¡Cuatro! 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 ¡Cuatro, Johnny! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, moro! 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 ¡Dale, moro ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! La partida acá tiene que firmar todo, pero en dos minutos. ¡Se vienen, se vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Abajo! 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 ¡Acorrer! ¡Bien, guasa, bien! ¡Cerrala, cerrala ahí! ¡Aquí está la resta! ¡Aquí está la resta! ¡Aquí está la resta! ¡Aquí está la resta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!